Este video se trata sobre cómo encontrar un GameObject que está en la jerarquía desde un script. Esto es muy importante porque si tenemos la referencia de un objeto, podemos acceder a todas sus componentes y modificarlas en tiempo de ejecución, es decir cuando nuestro juego está corriendo. En nuestro GameDevLab tenemos la estación FindGameObject que nos permitirá estudiar esto. La estación consiste en 5 objetos que se encuentran sobre una mesa. La idea es que los objetos al ser perturbados desaparezcan luego de un tiempo y reaparezcan en su posición original, pero esto solo va a ocurrir si somos capaces de encontrar las referencias para usarlas en el script. Hay 5 objetos porque vamos a analizar 5 formas distintas de encontrarlos. Este video pertenece a una serie llamada Fundamentos de Unity que consiste en 10 desafíos. Hacé clic en esta tarjeta si no viste la intro y no descargaste el GameDevLab. Si preferís la información escrita, hay un artículo en mi página sobre este video. Te invito a suscribirte a mi canal, activar la campana de notificaciones y compartir este video para ayudarme a crecer. Comencemos. En la jerarquía tenemos un elemento llamado número 2 FindGameObjects. Este objeto tiene asignado el script FindGameObject. En el inspector podemos ver que aparecen los 5 objetos que tenemos que encontrar. Abramos el script FindGameObject y empecemos a trabajar. En el método Start, que se ejecuta automáticamente, se hace la llamada a 5 métodos que se van a encargar de encontrar los objetos. La primera forma que vamos a analizar es asignar directamente el GameObject desde la jerarquía al inspector, cuando se trata de un GameObject declarado como privado, pero que está serializado. Si vamos a la región Fields, vemos que todos están declarados como privados y están serializados. Por eso todos aparecen en el inspector. Pero esto es solo para que veamos, en particular en los últimos 3 casos, que efectivamente logramos encontrar las referencias. Simplemente tomamos el GameObject de la jerarquía y lo arrastramos al espacio en el inspector. Y listo. Al probar la escena, vemos que el objeto 1 ahora cumple con su función. La segunda forma es básicamente lo mismo, pero definiendo el GameObject como público. Esto hace que sea accesible desde cualquier contexto y en consecuencia también aparece en el inspector. Atributos públicos y privados pertenecen a un tema que se llama visibilidad y tiene que ver con uno de los principios de la programación orientada a objetos. Es un tema para otro video. No siempre vamos a poder aplicar estas dos formas anteriores. Los 3 objetos restantes los encontraremos utilizando código. Para la tercera forma vamos a usar tags o etiquetas. Arriba en el inspector vemos un menú desplegable llamado tag, que tiene algunos elementos ya definidos y tenemos la opción de crear un nuevo tag. Hacemos clic en el signo más y le ponemos un nombre. Volvemos al objeto y le asignamos el tag que acabamos de crear. Ahora vamos al script y completamos el método para encontrar el objeto 2. Vamos a usar el método findGameObjectWithTag de la clase GameObject. Dentro de los paréntesis escribimos el tag entre comillas porque es un string. Guardamos y vamos a probar. Cuando ejecutamos el juego, en el inspector aparece la referencia del objeto 2. Observen que si cambio una mayúscula por una minúscula ya no es posible encontrarlo. La siguiente forma que vamos a analizar es a través del nombre del objeto. En la jerarquía tenemos listados todos los objetos por su nombre. Para encontrarlos usamos el método find de la clase GameObject e indicamos el nombre del objeto entre paréntesis. Al simular vemos que aparece la referencia del objeto 3 en el inspector. Hay que tener cuidado con esta forma porque puede haber más objetos con el mismo nombre y encontrar la referencia de un objeto que no es el que buscábamos. La última forma es algo particular, pero podría servir en algún caso. Consiste en encontrar el objeto a través de una de sus componentes, si esta componente es única en la jerarquía, es decir, solo ese objeto la tiene. Podría ser cualquier componente, pero en este caso voy a crear un script que voy a llamar objectForScript y se lo asigno al objeto 4. Luego, en el método para encontrar el objeto 4 utilizo el método findObjectOfType de la clase GameObject. En este método hay que indicar el tipo de objeto entre los signos menor que y mayor que, y luego abrir y cerrar paréntesis porque no requiere parámetros. Con esto tenemos la referencia de la componente, pero necesitamos el GameObject, así que luego del paréntesis ponemos .transform.gameObject. De esa forma obtenemos el GameObject que tiene esa componente específica. Es algo rebuscado, pero es una alternativa. Como en la forma anterior, si tenemos otro objeto que también tiene esa componente, podríamos encontrar el objeto equivocado. Con esto terminamos el ejercicio del vídeo. En la descripción está el link para leer el artículo en detalle. De nuevo te invito a suscribirte a mi canal, activar la campana de notificaciones y compartirlo para ayudarme a crecer. Hasta la próxima.